Bueno, estamos desde el Polo Cultural, estamos festejando lo que cumpliría 90 años, María Elena Walsh, y bueno, estamos preparando diferentes actividades durante todo el año, y bueno, empezamos este domingo en el Parque 12 de Octubre, a partir de las 19 horas, haciendo la música de María Elena Walsh. ¿Cómo será la propuesta? ¿En qué consistirá? ¿Habrá canciones? ¿Se puede cantar? Sí, bueno, va a estar David de Gregorio a cargo de las canciones, bueno, yo lo voy a estar acompañando con la percusión, y vamos a estar haciendo diferentes versiones de las canciones de ellas, para chicos y no para tan chicos también, así que bueno, a llevárselas a reposar, a una lonita, a los mates, y para disfrutar las canciones de María Elena Walsh. Hay que decir que hay un nexo entre las generaciones más grandes, que somos nosotros, y los niños que en algún caso la descubren también a través del Jardín de Infante, por ejemplo. Sí, sí, ni hablar, sí. Trascienden todas las épocas las canciones de María Elena Walsh, y bueno, queremos un poco eso también, unir un poco a la familia, a los más grandes con los más chicos, que conocen todas las canciones, y bueno, y cerrar también las vacaciones de verano de los chicos, con este domingo de música, y bueno, un poco también contar, este domingo vamos a estar contando las actividades que vamos a seguir haciendo. ¿Durante todo el año? Durante todo el año, que van a incluir pintadas murales, diferentes lecturas, bueno, vamos a proyectar la película también de Manuelita, así que bueno, los esperamos, y también a los que se quieran sumar en las diferentes actividades, o tirar propuestas, también estamos abiertos a escuchar.